No creo. Me veo una mierda si me va a caer. Se va a tirar ella. ¿Quién? Está mirando a ver dónde se van a tirar, si desde más alto o no. El Fibio está mirando a ver. Y ahí va Inigo detrás. Es que tenía que haber primero, mirar a ver si hay piedras. Pero bueno. No hay piedras, hombre. Pero se lo han hecho. ¿Dónde está el puente? Ahí. ¿Eso es el tren y un puente? Sí. Bueno, pensé a mínimos la mitad, por lo menos. Ahora ya podemos ir más. ¿Vais a tirar vos o no? Tírate de más abajo. ¿Vale? Sí, vosotros. Nada, ya. ¿Que sí? Sí. 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 Este le Terr Castro. Desde el Distrito. Cámara de Montalán. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Eso piensa muy mucho Más información www.mesmerism.com 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 Más información www.mesmerism.com